Y el primer día, solté una expresión que tal vez todo el mundo lo hubiera hecho. Y yo me perdí varios tiempos tratando de justificar el nombre adecuado. Eso a mí genera una sensación de frustración, relato con el que empiezo, pero que, como lo decía Nicolás, podemos decir cualquier cosa, pero escribirlo sí que resulta complejo. El libro se sustenta en algunas experiencias muy personales, que son 32 situaciones que he vivido. Y una de ellas, mi primer día de clase en la universidad de Rui Gallo, paradito ahí con mi folder, con un cuaderno distraído, se me acercó un caballero de 2 metros 20, creo, al mirarlo, ya daba miedo ya, y se acercó con tanta audacia que me dijo, si la mesa me lo permite, me dijo una grosería recordándome a mi madre, diciéndome, ¿sabes tú quién es ese que me va a enseñar? Y yo le contesto, no, no sé quién será ese tal podre, nada, no sé quién será. Y era yo el docente. Esperé que... Como decimos en la universidad, que hay una manchita. Lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo busqué, lo encontré, y digo, ven, tenemos clase, pasa. Todo el ciclo se la pasó pidiéndome disculpas. Terminamos siendo amigos. Así son los chicos. En la universidad sí son los chicos. Hay de todo. De tal manera que resulta entonces simpático decir algunas anécdotas que nos han sucedido. Estaba en el colectivo que me conduce diariamente, la Mayeca Chiclayo, como siempre, trato de conversar con los conductores. Les pregunto cualquier cosa y salen conversaciones amenas. Estaba conversando con el conductor y se acerca un señor gordo, más joven que yo, con una actitud terrible que me enervó en ese momento, y me dijo, Tío, ¿te vas a Chiclayo? Hasta eso ya me había acostumbrado a su olor porque apestaba feo, terrible, y yo no sabía qué hacer ya así, asfixiado, por eso le digo, le digo, caballero, que yo sepa, tengo dos hermanas. Una es prostituta y la otra es monja. ¿Me dices, por favor, quién es tu mamá? El chofer y todos los demás ahí, un mate de risa. El chofer que siguiente me preguntó, Díganme, señor, ¿cómo se llama su hermana que vive en Francia? Eso es ficción. Eso nunca me dijo, es lo que yo tuve que decir de ahí. De tal manera que esas cosas que a mí me molestó, porque me digan, Tío, no tengo sobrinos, entonces tuve que inventarme a mis hermanas, que tampoco las tengo, para justificar mi presencia. No toleré esa circunstancia en ese momento, pero después se convirtió en una situación anecdótica que yo aquí la narro, pero que además refleja quiénes somos como personas. Que eso es más o menos lo que yo quiero tratar en el texto. Decirte a través del humor que puedes leer riéndote y te vas a encontrar a ti mismo. Vas a encontrarte aquí de hombres, mujeres, adolescentes, de todo, y vas a reflejarte, como muy bien decía Nicolás, que cada quien busca encontrarse. Permítame la última situación anecdótica que no me pertenece, pero que pedí licencia para explicarle. Una colega que habla tres idiomas, se tiene que ir, por circunstancia, a Francia, se olvida la información y desde Francia se comunica con su esposa y dice, mándame la información. Y le da el correo, pues, le da el correo, ¿no? Elbajito.com arroba bajo un mes no sé cuándo. Le dice, al día siguiente, mándamelo por favor, rapidito me lo mandas. Y el tipo, pues, se lo envía y va a él y no encuentra. Oye, pero te dije que lo envíes, que no lo has hecho. Ya te lo envié. Mándalo otra vez, porque no llega. La segunda vez y la tercera vez, ya no soportó el amor de hoy. ¿Por qué tienes? Por el amor de Dios, él es capitán de la fuerza aérea y no puede mandar un correo. Y dice, te le enviaba el correo, te mandaba el correo. Elbajito.com arroba hotmail. Pero no llega. Es que arroba al escrito doble. Con me grande con mi chico porque no sé cómo se escribe. Y eso ha sucedido. Ha sucedido el año pasado. Hablamos de un miembro de las fuerzas policiales que no conoce. El símbolo de arroba. Y por seguridad escribió arroba como grande y arroba como chica. Como cuando quieres escribir ese biche como grande como chica. No sabes si es de caballo o de corvina, pero finalmente lo escribe. Son cosas que siempre nos suceden. Y el otro texto es cuando una colega le toca dar su clase para graduarse. ¿Sí? Y en el momento, antes de eso, prepara toda su clase. su estructura, sus cositas, graba la clase en el UCB, graba la clase en otro UCB, por si acaso en el CD. Bien armada ella se va a su clase. En el momento de la clase, al momento de sacar, chaqueta aquí, bolsillo por acá, ni UCB, ni el otro UCB, ni el disco compacto como se le llama. Al diablo su clase. Improvisó su clase, salió bailosa y no se explicaba dónde está el bendito UCB. Cuando llega a su casa, al cogerse la chaqueta, buscando las llaves, su mano se conduce a donde va a ir, sigue, sigue la manito, sigue, sigue, llega al callejón de guaylas y ahí encuentra el UCB. Cuando se da cuenta dice, ay, pero el saco, el saco es nuevo, pero hueco también. Pero no, hay usted que le cabe a saco. Eso no lo dice ella, lo digo yo. Esas cosas no suceden, no se vienen. Eso le ha pasado a ella también. De tal manera que yo recojo algunas cosas sencillitas, cotidianas, las digo de manera muy doméstica, pero para qué te ríes. Termino, por favor, diciendo que la risa es el único momento que hace posible que el alma y el cuerpo se encuentren. Yo recién lo supe después de mí. Es el único momento en que tú no piensas, simplemente te ríes, te ríes y te satisfaces. Algo que es difícil de lograrlo en circunstancias de repente tan comunes como las nuestras. Imagínense, hoy se han reído y yo estoy de miedo porque estoy al lado de un asesino. La verdad, no sé qué hacer de estar aquí. mañana te cuento el resto, está en la mesa de venta, ¿cuál es su precio? 20 soles. 20 soles. Sin página de disemple. Sin página de disemple. Muy bien. Una maravilla esta noche de gala para el Conglomerado Cultural y aprovechamos la circunstancia para invitarlos el día 5 de junio de 1880 el coronel Boloñesi recibió la visita del parlamentario chileno Juan de la Cruz Salvo pidiéndole la rendición de la plaza de Arica y ahí donde nace y Boloñesi pronuncia su frase inmortal tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Desde hace cinco años atrás el Conglomerado Cultural viene rindiendo un homenaje a Boloñesi y a nuestra bandera el 5 de junio porque como todos ustedes saben el 7 de junio de 1880 Chile atacó Arica nos ganó en la batalla y se quedó con Arica. Entonces este jueves 5 de junio en la plaza 27 de diciembre de la Mayeque haremos una parada cívica militar y luego pasaremos al casino civil militar donde realizaremos un homenaje lírico a Boloñesi y a nuestra bandera. También con el Conglomerado Cultural está realizando actividades cívico-patrióticas. Bien. Tupay Tupana y otros relatos de Alto Marañón es el siguiente libro que se presentará esta noche. El autor Ulises Gamonal Guevara nació en Cuterbo en 6 de diciembre de 1950. Su educación primaria lo realizó en la Escuela Prevocacional de Varones número 1011 de Cuterbo y la educación secundaria en el Colegio Nacional Nicolás La Torre de Chiclar. Autodidacta desde muy joven ligado al intenso trabajo cultural en la provincia de Jaén y pueblos vecinos. En 1971 fundó el Museo Hermógenes Mejía Solf. En 1972 organizó el Club Amigos de la Biblioteca. En 1974 fundó el Círculo Cultural Jaime Vázquez Díaz. Inició sus actividades periodísticas en Radio Jaén. En 1976 se integró al equipo de corresponsales de Radio Marañón. El mismo año fundó la revista cultural Facetas. Dio inicio a los trabajos de investigación del arte rupestre, arqueología y oralidad en el Alto Marañón para registrar el patrimonio cultural tangible e intangible del nororiente peruano. En 1980 junto con el profesor Genaro Asencio Boñón coeditaron la revista Pacamuros y la primera antología de la poesía nororiental. En 1981 realiza el hallazgo de la Gran Estela de Chontalí. En 1982 del monolito de San José del Alto junto a notables estudiosos de Jaén y vecinos de la comunidad de Pampas del Inca íconos arqueológicos que dan inicio al intercambio cultural con notables estudiosos de arqueología, literatura, antropología e historia. La producción intelectual de Ulises Gamonal Guevara es amplia. Arte rupestre y mitología nororiental en 1986 del colectivismo del colectivismo al reino de los Pacamuros en 1987 la cultura Pacamuros 1989 de Bucacruz más Allacito 1989 el viaje a Cuanto A 1991 el señor de la humildad de Sayique la fe de un pueblo 1992 escalando las montañas 1994 la torre de las serpientes y otros cuentos 1994 el cuy Pepín y sus aventuras año 2000 historia del museo regional Hermógenes Mejía Sol 2005 Tupay Tupana y otros relatos del alto Marañón 2008 una gran producción literaria de Ulises Gamonal Guevara este libro será comentado por nuestro gran amigo licenciado Antonio Castro Cruz aplauso para él muy bien permítame saludar aquí a la mesa de honor con qué gusto volver aquí a este espacio de conglomerado cultural y como siempre sostenida parte de la mesa de honor contar con el público con la atención del público y sobre todo con ese cariño por la cultura y la literatura de un libro de relatos tan extenso como Tupay Tupana y otro relato del alto Marañón pedagógicamente o en todo caso como una aproximación a estas lecturas he tratado de aprovechar digo he tratado porque siempre un comentario es un aporte personal pero he tratado de aprovechar lo siguiente la línea narrativa la valoración de los actores de los personajes de los actores en cuanto a los animales a las plantas mágicas a las montañas en cuanto sobrepasa la dimensión el término actores que al término personajes y la intertextualidad tratándose de relatos de todo tipo en el sentido mitológico si los relatos tuvieran una mitología digamos pura de alguna forma quedaríamos en la parte de la fantasía pero los relatos justamente dentro de la cosmovisión universal tienen que ver con la explicación u origen de varios elementos en la naturaleza por ejemplo como una introducción al tema al tema que voy a tratar con respecto al libro nosotros podemos observar lo siguiente un ejemplo breve que yo sé que todos conocemos el ejemplo del diluvio si hablamos en el caso de la cultura egipcia el diluvio se muestra de esta manera se cree que los dioses enviaron el río Nilo para formar en la zona del delta en lo que era tal vez en lo que es un desierto una región fértil el río Cangues bajado del cielo para mitológicamente castigar a quienes molestaban al Eremita en Grecia el diluvio enviado por Zeus para castigar a los hombres de un corazón malvado y solamente sobrevivieron los personajes de corazón y espíritu fuerte en la cultura maya en el popol vul el diluvio para castigar a los hombres porque no sabían adorar a los dioses aquí en el Perú la creación del mundo según los conibos que según los conibos una tribu de la selva decían que Dios irritado por la maldad de la gente había comenzado a orinarse y sus orines formaron el diluvio que acabó con la maldad o con los hombres pervertidos digámosle así y que hasta ahora los conibos cuando ven que empieza a llover se asustan recuerdan que Dios está orinando de nuevo o que quiere destruir la tierra otra vez eso ese fenómeno se llama intertextualidad esa palabra es la que yo voy a aprovechar para analizar estos relatos la intertextualidad no es por ser caso la copia original o la copia o plagio de una lectura a otra es una coincidencia es una coincidencia intercultural de los relatos que he escogido vamos a aprovechar miren en las cudes la cuda que roba una niña aquí hay un aspecto fantástico pero que también en la forma en que se ha narrado se puede aprovechar otro toque la cuda el mitólogo o ser con una pata de gallina de repente con alas de gallina porque tiene distintas estructuraciones de acuerdo al pueblo pero la cuda en este caso en este relato se roba a una niña o sea si hablamos de un fantasma en su forma pura sería un fantasma que hace daño pero este fantasma se roba a una niña para criarlo hablamos ahí del amor yo diría de un amor truncado porque ese fantasma busca una persona carnal ahora en la segunda situación narrativa la gente le hace frente a la cuda va a recuperar a esa niña dispuesta a matarlo la encuentran a la niña pero hay una gran sorpresa que cierra el relato la cuda ya no quería volver con su madre había se había acostumbrado a que su madre le era la cuda la llamaba a ella la niña termina prácticamente loca hay una alternativa lo que es una mesada aquí hay también otra cuda lo más didáctico del libro es que está agrupado por los mismos temas por los mismos personajes no en una forma repetida sino en una forma más bien variada en el sentido como cada región toma el mismo personaje por ejemplo hay otra cuda aficionada a la música la cuda que enseñó a tocar guitarra como a un músico de una aldea de un pueblo le llega el maravilloso don de tocar una guitarra pero la que le había enseñado era la cuda o sea que aquí como el fantasma como que presta un beneficio pero no todo queda ahí sino que este beneficio tiene una condición yo me atrevo a decir miren a la edad que tengo a mis 34 años cuánto se cuánto se gozaba anteriormente de los relatos de los padres voy a poner a ver en el año 88 cuando todavía se cortaba la luz a cada rato aquí en el mismo centro de Chiclayo yo por acá cerca y nuestros padres sobre todo la madre nos reunía y nos contaba este tipo de historias por eso que sinceramente yo encuentro una obra me adelanta a decir como tu pai tu pana extensa y no es un cansancio para nada leerla al contrario uno va encontrando parte de esta vida ¿quién lo ha escuchado hablar sobre las famosas ánimes con todo respeto? si es que alguien cree en eso te otorga un beneficio pero te pide mucho dicen una vida a cambio porque la cuda que había enseñado este músico a tocar guitarra le pide prácticamente su vida y es que hay cudas que cantan bonito entre paréntesis para atraer a los hombres las cudas están relacionadas digo yo por su forma intertextualmente con las arpías de la cultura greco latina y también están relacionadas con las sirenas que encantan a los hombres porque se tiene este cuidado en los pueblos las cudas hembras perciben a los varones y viceversa estaba leyendo el libro y algo que me interesa bastante compartir con ustedes que está en la página 122 la cuda de la laguna tú estás leyendo todas las historias de la cuda y hábilmente al final encuentras el siguiente relato si me permiten un ingeniero un joven ingeniero había estado tomando demasiado amanece con la llamada resaca y va a bañarse en las llamadas chorreras aquellos lugares que tan magistralmente se describen en los relatos y encuentra una señorita rubia con la disculpa de los jóvenes desnuda con un cuerpo por demás escultural que lo llamaba que decía que venga que le haga el amor bueno yo me voy a imaginar aquí que estoy con mis alumnos claro que se les cuentan esas historias en una forma madura porque tómale atención a esto tómale atención a esto el joven quería escupir o sea babear como es la palabra cuando uno ve un espanto pero se llenó de valor salió corriendo se tapó los ojos para no ver a la chica llegó casi muerto de la impresión y cuenta la historia pero el mayor de la familia que lo había cogido dice ingeniero no es la cuda es una chica de carne y hueso que cada vez que sale luna llena sea loca se desnuda y espera que cualquier hombre le haga la voz lo que se ha perdido señor ingeniero eso yo lo tomaría en el caso o sea uno está pidiendo todas las dudas y se encuentra con ese relato es el toque humorístico preguntarle a la autora si es que es real o si es ahora la historia número 3 que he escogido es el hombre puma página 203 piden el hombre puma empiezan a desaparecer los animales la gente sospecha de un hombre extraño cabeza grande cabello y surto más pelo de lo debido demasiada turbulencia pero que pasaba este hombre se revolcaba tres vueltas a la izquierda tres vueltas a la derecha y se convertía en puma y acababa con los animales y con la gente la gente una vez más armada de valor le hace frente a este hombre puma lo mata la historia termina ahí pero yo quiero aprovechar la intertextualidad coge los cuentos de Horacio Quiroga cuentos de la selva y encuentras un hermoso cuento Juan Darien Juan Darien es un tigre un tigre que se hace niño sintetizo la historia una madre pierde a su niño llegan unos cazadores la madre encuentra que querían matar a un cachorro de puma la madre se compadece lo tapa con una colcha también ambientado en la selva que nos cuenta Horacio Quiroga y le da de su pezón para disimular y por más que el bebé comienza a mamar y le arranca el pezón la madre aguanta eso y lo salva y una especie de bruja porque Horacio Quiroga no nos dice una bruja directamente le dice que como ella había sacrificado el odio por el amor ese iba a ser su hijo y Juan Darien crece pero la bruja también le había dicho que el día que alguien sacrifique el amor por el odio todo se iba a acabar y es así porque una vecina chismosa avisa quien era el niño y el niño empieza a notarse más en su facción de tigre y la crueldad llega cuando traen a un domador de circo amarran a Juan Darien a unos castillos de la feria del pueblo lo queman con todo el castillo y lo torturan y matan a la madre que había querido defenderlo y el niño Juan Darien se transforma en un cubo y cuando todos lo dejan cae desde lo alto del castillo en Chamuscado pero estaba vivo y este Juan Darien regresa a la selva y organiza toda una resistencia de tigres que van en contra de los hombres primero se venga de aquel que lo había azotado de aquel domador de circo de aquellos que se habían burlado y luego organiza una resistencia contra el pueblo la parte así emocionante en el caso del cuento de Ignacio Quiroga es cuando Juan Darien va a la tumba se arranca un pedazo de brazo y con la sangre le escribe madre estaremos eternamente juntos Juan Darien y da un grito enorme y le dice a sus compañeros los hombres nos esperan están armados nosotros también y saltan todos a la guerra ¿por qué lo comparo a ese nivel intertextual? porque aquí encuentro yo así puntualmente la lucha del hombre contra el animal la lucha del hombre contra la naturaleza que es un enfoque tal vez contrario a la dimensión panteísta pero una vez más el hombre en su lucha por la naturaleza también acaba con ella ese es con respecto al hombre puma el padrasto el padrasto es una historia para organizarla así secuencialmente un hombre sale a trabajar este hombre vivía feliz con su familia la madre o sea ellos tenían siete hijos y habían unos escarabajos vamos a ver el valor de la palabra también en la tradición llamado padrasto entonces cuando estaban solos en una noche en la selva llega uno de estos bichos y apaga el candil y la madre para que no se asusten le dice déjalo hijo es el padrasto y se comienza a reír y así ellos se acostumbran a ese chiste y un día llega el esposo de trabajar y el más pequeñito de todos si me parece un poco conmocionante el más pequeñito de todos le dice papá cuando tú no estás viene el padrasto apaga el candil y mamá se ríe con él nosotros mira nosotros nos dice que no tengamos miedo y el padre dimensión machista en lo que es la conmovisión andina peruana va a sacar su puñal asesina de siete puñaladas a su esposa tarda varios años en regresar a casa y el más cuando estaban ahí comiendo los hijos ya más grandes aparece otro de estos bichos y entonces el hijo el más pequeño dice con todo odio con todo odio el cuento cambia esto da un viraje total ¿no? ahora busco donde sea ese padrasto y lo mato por él mi mamá murió por él mi papá fue a la cárcel recién el padre comprende lo que había hecho la mala interpretación de la palabra y lo único que le queda en el cuento digo lo único que le queda es clamar de rodillas perdón a Dios y a su propia familia otra historia cuando los animales hablaban página 161 digo así esto para agilizar la secuencia narrativa personajes el campesino acompañado de su burro y su perro el campesino golpea terriblemente al burro todos los días lo golpeaba llega un momento en que el burro le dice que tienes infeliz todos los días te cargo la leña me das mala comida y encima me agarras a palazos que diablos te has creído con una voz así ronca el campesino tiembla de miedo burro bota la carga y el campesino huye pero no se percata que su perro también huye detrás de él hay dos versiones de esta historia me voy a permitir contar las dos en la historia el hombre está jadeando asustado y recién se da cuenta que su perro la había seguido y el perro le dice ya ves para qué le pegas al burro y entonces en la otra versión ligeramente modificada el hombre está jadeando el perro se sienta sobre sus patas cruza las patas delanteras también dice qué susto nos ha dado ese burro yo le he puesto ahí como se dice un toque de intertextualidad en la biblia este relato le digo la verdad me tocó verlo con algunos alumnos en la parte de mitos prehispánicos miren me ha servido bastante me dice un alumno profesor ¿por qué le ponen la pizarra lo que es la biblia cuando Balán personaje bíblico del antiguo testamento va a maldecir a los seguidores de Dios he puntado en su asna su asna se echa no quería pasar Balán lo golpea el asna lo mira y le dice ¿por qué me pegas? pero Balán no tiene ningún miedo le parece algo normal que los animales saben le dice me has hecho quedar como un tonto y luego recién puede ver a un enorme y brillante ángel con una espada con una espada de aquella de la época de doble filo que le dice ¿por qué has golpeado a tu burro? si ella hubiera avanzado yo te habría dicho pedazos a ti pero a ella no le hubiera hecho nada Balán dice he pecado contra Dios y regreso una tradición bíblica una tradición del Popol Bull en donde los perros hablaban y una tradición que una vez más encontramos en Tupay Tupana esta leyenda la número 6 que he escogido el domingo 7 los diablos de la selva los chuyachakis también conozco esta historia de verdad que sería esto sería malo de mi parte de hacer una mentira pero justamente ayer jueves le he contado hasta en 3 salones me permito decir del colegio basadre donde trabajo voy esto un campesino sigue el rastro de un venado el venado o sea el campesino por distraerse se da cuenta que había llegado la noche en ese rato se vuelve loco comienza a golpear los árboles con un palo hacer disparos con su escopeta luego se serena así no iba a conseguir nadie busca refugio para que no le hagan daño a las fieras se subió a un árbol y llegan los chuyachakis los demonios de la selva en un aquelar y estos chuyachakis para colmo llegan y se centran en el árbol donde estaba el cazador y estos cantaban a cada rato y el cazador parecía volverse loco les comento algo un alumno me dice profesor y que cantaban los chuyachakis en delante de los 37 38 alumnos yo sabía que ibas a preguntar escúchale los chuyachakis cantaban de esta manera caipi caipi manac pactancho caipi caipi manac pactancho caipi caipi manac pactancho lunes martes miércoles tres lunes martes miércoles tres y el cazador con una inspiración divina solo atina a gritar a todo pulmón jueves viernes sábado seis jueves viernes sábado seis jefe de los chuyachakis se queda impresionado lo llama a su lado pero lo recompensa le conduce a un lugar donde los animales se dejaban coger con facilidad y ahí viene nuevamente la condición mitológica no le digas a nadie de donde salió tu fortuna y el cazador se hace millonario celebra un trapiche entiende ese trapiche como el instrumento en donde se muele la caña entiende ese trapiche como la fiesta que se organiza en la selva y un cazador lleno de ambición un compadre lleno de ambición le pide que le revele el secreto y el cazador le revele el compadre va al mismo árbol lamenta una noche espera llegan los chuyachakis nuevamente con su canto con el caipi caipi manás pactancho con el lunes martes miércoles tres pero ya completado por el cazador jueves viernes sábado seis y el compadre lleno de ambición grita a todo pulmón domingo siete domingo siete entonces el jefe de los chuyachakis ahora sí que se enojó lo arrastraron le abrieron la boca de mala manera le echaron una droga con lo cual él olvidaba todo su pasado y lo llevaron a la selva para convertirle en otro chuyachaki otra pregunta del alumno ¿por qué domingo siete? en la conmovisión de repente hasta el número seis hasta el sábado los días están equilibrados el domingo siete es un día disparo no falta un alumno pues de nuestra realidad me dice pero una vez mi prima salió embarazada y mi padre dijo se salió con su domingo siete o sea como sabía pues de mala suerte tan feliz de que estaba soltera y sale embarazada me ha impactado bastante el relato número siete el señor de la humildad el señor de la humildad el señor de Guamantanga el cristo de Sayique están todos agrupados en la primera parte del libro el señor de la humildad se apiada de los bandoleros de un bandolero nos recuerda al personaje Eleodoro Benel su letra disculpando algunas lecturas lo toman como un jefe de bandoleros otras lecturas lo toman como héroes yo aquí lo que quiero es precisar lo que dice en la historia uno de un grupo de Eleodoro Benel había cometido sus pechorías pero los pobladores le hacen frente y matan a todos uno de ellos queda vivo pero cuando quiso avanzar el caballo no quería se había plantado estaban a punto de matarlo y este bandolero ruega al señor de la humildad el cual hace que el caballo avance y que él se pierda en la oscuridad mejor dicho que salve su vida intelectualmente la piedad de Dios el mismo Dios sobre los ladrones que nos recuerda al pasaje bíblico a la famosa frase en donde Dios o Jesús mismo perdona a un banolero termino con los tres consejos página 306 los tres consejos que es parte de una lectura ya conocida no juntarse con personas desconocidas no dejarlo viejo por lo nuevo y no partir de lo ligero que definitivamente es una tradición de la cual el escritor Gilberto Maxi Succe hace una obra completa el hombre que va a trabajar y luego de 20 años de trabajo cambia todo su sueldo por tres consejos regresa por ejemplo y encuentra su esposa acariciando un joven al que él acertadamente no mate en ese momento pero se da con la sorpresa que ese joven era su hijo que los tres consejos tienen un trasfondo más de que lo más primero está lo espiritual y luego lo material en conclusión yo he escogido ocho relatos como le digo en línea temática en secuencia narrativa y en un toque diría de intertextualidad aquí tenemos hasta 300 relatos de los cuales disfrutar diría yo esto un libro en el pal podemos de repente ya que el tiempo avanza tan rápido compartirlo con nuestros hijos digamos a vivo con nuestros nietos y seguirles contando estas historias opino yo como docente y sé que las personas me entienden opino yo como docente que por más internet por más facebook con todo respeto a los jóvenes siempre una lectura siempre cuando alguien dice vente cuento algo es totalmente emocionante y la parte de nosotros la oralidad sin comunicación no tendríamos sociedad en conclusión profesor Ulises Gamonal yo profesor en el sentido didáctico de recopilador y con todo respeto para mí ha sido un gusto presentar el libro los invito de todo corazón a leerlo y a ustedes les agradezco siempre como público por su atención gracias tu pai tu pana está a la venta en la mesa ¿cuál es su precio don Ulises? 20 soles un regalo para todos nuestros dignos auditorios muy bien seguirá con la chorrera seguirá con el ciudadxiaqui ahora presentamos a don Ulises Gamonal el aplauso para él buenas noches amigos estamos teniendo trabajos amigos ponentes muchas gracias por interpretarlo por lo curioso que escribimos un agradecimiento a todos los amigos de Jaén que tengan venido a los invitados a Chavarri a los amigos primero este librito es parte del Alto Marañón es como decía nuestro presentador son más de 300 o más mitos que me recogieron en el suroriente ecuatoriano parte de Colombia parte de Lambayeque los cuentos hermosos mitos de aquí de Lambayeque extraordinarios parte de Piura porque somos plenorteños y el nororiente de Marañón es parte de nuestra cultura en este momento quiero agradecer a mi mamá que aquí está con nosotros ella tiene 86 años y ella me ayudó a recoger este aliento gracias gracias a los amigos porque es mi amigo escritor y ustedes saben que es parte de la casa aquí mi hermano Marco él es un trabajo intenso también en la parte del río Chotano en parte de Lambayeque Salas en la chila en la parte de Incahuasi en la inmensa oralidad que hay aquí no porque es mi trabajo es nuestro trabajo amigos este trabajo es la oralidad de los abuelos de los abuelos que realmente me ha costado casi 40 años publicarlo porque un mito no se puede publicar a la distancia es muy complejo muy difícil se imaginan vamos por por Icamanche nos encontramos con la gente nos cuenta y hay que notarlo por poquito si ten mucho cuidado la relación nada más para el intercluso pero poco a poco poco a poco se imaginan con Carlos y aquí especialmente esta noche porque el tiempo nos gana y gracias por la paciencia de ustedes hay dos cosas importantes para nosotros los de Jaén les traigo el saludo de Jaén porque pasado mañana venido esta noche especialmente que ya era mañana pero debo viajar porque pasado mañana el día 3, 4 el 4 de junio Jaén celebra un acontecimiento muy importante para la peruanidad el 193 aniversario de su rito independentista después de los 157 años que vuelve a Perú Jaén fue anexado a Ecuador en 1563 a la audiencia de Quito y el 4 de junio por libre determinación todos los pueblos vuelven a Perú entonces creo que ese tema es inmensamente valioso porque si no todo el Marañón se caería o con la Gran Colombia o con el Perú entonces este libro está dedicado a eso a valorar la tierra del Marañón y por eso discúlpenme que es un tema que a todos como fronterizos como peruanos nos interesa leer esa dedicatoria que les hemos hecho ellos a los pueblos amazónicos que defienden su territorio sagrado en especial a la milenaria nación de Obracamoros ejemplo de heroísmo y valentía México será una gloria contar con los mártires aztecas Quito con los heroicos Pendes y Cañares Chile con los araucanos y el Perú con los temidos de Obracamoros otro tema importante estimados amigos disculpen que tiempo nos gana pero hay que con lo menos mínimamente quede en ustedes un testimonio este libro ha sido recopilado especialmente con el objetivo que hace 3 años la Nación presentó de que ya en este idioma quechua se moría que escucha el maestro a los diálogos de que los chivachakis narrándonos en la riqueza de nuestra roma simi entonces este libro le dije pues nosotros en nuestro ángulo los escritores los que escribimos los muchachos que decimos en quecha para el mundo la oralidad vive con nosotros Tupay Tupana yo les ruego a ustedes que al final leen porque el tiempo nos gana pero si Tupay Tupana quiere decir nos logramos encontrar nos encontramos conglomerados con ustedes y finalmente algo triste y doloroso de repente su compañero omitió que el 5 de junio entre ustedes aquí recuerdan el heroísmo del grande este bolonesi nosotros allá en Jaén en Bagua recordamos el Baguazo hoy le están juzgando los mártires del Baguazo este 5 de junio recordamos 5 años están juzgando como a 50 hermanos Aguajum están a punto de cuando hablas de 30 años por defender la Amazonía por defender la tierra que decía de Quiroga entonces yo creo que esta noche ustedes cierren con nosotros filas dependamos de los 50 y tantos Aguajum que están a punto de ser sentenciados y aquí un personaje que se llama Juy Pepín ha hecho una heroica resistencia inclusive ese documento como se acaba de estar de la comisión minoría de la verdad de la comisión de congreso aquí en la síndice es un documento muy valioso entonces en conclusión este es un esfuerzo del Marañón un esfuerzo de la antología de la narración oral y espero pues amigos que disfrutemos comprendan lo que decían todos los escritores temprano que publicar un libro es difícil más conocemos nosotros mismos ojalá ustedes nos ayuden a mí a todos los compañeros que estamos publicando aquí claro que es difícil pues no hay economía pero por lo menos dejaremos aquí de nuevo que nos ayude que este libro sea leído por ustedes cuando estuve en Colombia me asusté que los libros de mitos tengan tanto valor y aquí todavía nosotros no entendemos la riqueza de la realidad muchas gracias a ustedes amigos gracias amigos escritores y gracias amigos los libros en esta noche una noche histórica para el conglomerado cultural el siguiente libro último de la noche todos se han ido el autor Edgar Vázquez que según Giovanna Signori Edgar Vázquez Vázquez nació en 1978 en la hacienda Pucalá en Chiclayo nació a las 6 de la tarde y aunque algún tío suyo dijo que esa hora le traería mala suerte ser nieto de un renombrado sanador lo librará de ese destino de signo cáncer regido por la luna creció junto a Inés desde niño pudo ver en la penumbre de las noches los ojos de los gatos alumbrando sombras literarias por muchos años acumuló sensaciones imágenes y vivencias plasmadas en este su primer libro de poesía el primero que nace de una urgencia y una necesidad de reconciliación y de evitar que la luna de cáncer lo siga persiguiendo en noches de difuntos y que ese fantasma que peina sus tristezas se diluya también a las seis de la tarde el comentario de este de este libro de esta obra poética estará a cargo del licenciado Nicolás Hidrogo Navarro coordinador del Conglomerado Cultural adelante voy a hacerlo bastante breve y escueto por respecto al hogar ya de los pobres yo considero que cuando se quiere hacer interpretación de poesía se entra en un pantano un pantano de arenas movilizas porque a diferencia de la prosa uno sabe cuál es el funcionamiento estructural y cuáles son las pautas semánticas sintácticas que tiene un texto narrativo la licencia que tiene la poesía es que tú puedes ir contra esas reglas y ese canon y esas normas impuestas por la tradición poética en eso creo que se ha basado la evolución de la literatura fundamentalmente la lírica lo poético en que el artista el escritor el poeta tiene esa valiosísima licencia de romper los esquemas los paradigmas que están preestablecidos desde la época aristotélica desde la época aristotélica nosotros sabemos que en teatro hay exposición muy desinlaces de la misma manera también para la narrativa pero lo que no se ha establecido a partir de la vanguardia terminando el siglo XIX es que para la poesía haya una norma estricta haya una camisa de fuerza mi concepto como lector y docente es que yo creo que existen tres niveles en lo poético el primer nivel es la edad de piedra es lo simple lo que todo el mundo escribe todo el mundo casi empieza haciendo poesía cartitas para la amada poemitas digamos de sección de despecho y en esa edad de piedra lo que interesa no es digamos lo que interesa no es la forma lo que interesa fundamentalmente es lo que tú quieres decir allí la pirotecnia verbal queda de lado el trabajo antropológico el trabajo estético el trabajo simbólico el trabajo alegórico queda de lado ¿por qué? porque nosotros nos inauguramos como poetas digamos humanos escribiéndole de lo más simple al ser que más queremos y lo que menos interesa en ese momento es el manejo tropológico del lenguaje porque lo que nos interesa es transmitir la idea así directa sin mucho sin mucha intermediación ¿cierto? del lenguaje el lenguaje en este caso se convierte en un instrumento de comunicación directa en un puente directo esa es para mí es la etapa digamos de la edad de piedra en la etapa digamos de lo simple pero luego cuando alguien digamos se instrumentaliza de elementos que son de alguna manera categorías digamos gramaticales categorías lingüísticas categorías estéticas cuando uno empieza a trabajar digamos de manera más profesional lo literario se va entrando a otro nivel y ahí hay dos niveles divergentes un primer nivel A es cuando nosotros digamos trabajamos el lenguaje de manera muy sencilla de una manera muy directa le metemos todo lo que es la parte tropológica la parte figurada pero finalmente queremos que sea asequible a todo el mundo y un segundo nivel que yo considero que es el nivel borgiano es cuando a nosotros no nos interesa a quien le va a llegar la poesía si es un zapatero un obrero un panadero nos interesa que el lector tenga ciertos instrumentos que tenga ciertas categorías y esté preunido ¿no es cierto? de un canon estético para identificar ¿no es cierto? cuando es una figura cuando es un troco leyendo todos se han ido yo digo que está en un tercer nivel el nivel donde uno alcanza la madurez literaria y el nivel donde uno en este caso emplea el lenguaje en su mal alta expresión para unos la poesía debe ser como una cenicienta ¿qué importa que se vista como se vista? pero yo considero que la poesía a diferencia de los subgéneros y géneros debe ser la emperatriz porque ella debe presentarse con todas las galas de lenguaje para emocionar estéticamente al lector cuando uno logra este nivel de todos se han ido entiende que la poesía podría ser de repente un elemento muy selectivo y muy específico de un cierto nivel de personas que disfrutan leyendo ¿no es cierto? figuras y trocología y simbología literaria podría ser que se lea menos que lo lea menos que lo entiendan y lo comprendan menos porque habrá también ¿no es cierto? de los simples que quieren que se les escriba en un lenguaje asequible para niños o para jóvenes este texto desde el primer momento y se lo dije a René soy de la idea que en literatura si no atrapo al lector desde la primera línea o desde el primer verso yo me doy cuenta facilito que es lo que viene después el primer verso podríamos decir y comparar es como el primer contacto de amor ¿no es cierto? si flechas o no flechas si haces clic o no haces clic utilizando el arloj juvenil si tú empiezas y sigues leyendo y en la primera página no te atrapa y no te convence has perdido al lector y no solamente lo has perdido lo vas a convertir en contra de ti porque otro libro que se te presente no lo vas a leer este texto tiene tres tres apartados el hijo la madre e Inés en este texto ¿qué hay? en la primera parte no es cierto es una construcción digamos poética separando con el mistico y separando los versos obviamente de acuerdo a la tradición moderna ya no se utiliza ¿no es cierto? lo que es la métrica la rima y muchas veces se ha perdido hasta el ritmo que son los tres elementos clásicos de la poesía tradicional digamos venida desde la herencia ¿no es cierto? homérica o vidrio hasta finales del siglo XIX y entrando el XX obviamente se rompe esa tradición y la gente escribe como quiere sin métrica sin rima y sin ritmo y hoy cualquier cosa que se pueda y se escriba ¿no es cierto? puede ingenuamente tomarse como policía en este texto el primer el primer apartado que él hace digamos hace todo un trabajo en el hijo hace un trabajo a partir digamos de su experiencia sensorial como creador como poeta y para ello se vale con licencia o no se vale de un recurso estilístico que es el soliloquio ¿qué es el soliloquio? el soliloquio que ya viene ¿no es cierto? de la tradición española el soliloquio es cuando tú haces un ejercicio mental ¿no es cierto? de reflexionar en torno a la vida en torno a la muerte en torno digamos a la existencia a los problemas del mundo y en torno a tu propia experiencia personal como poeta y en ese soliloquio obviamente hay un fluir de ideas hay un fluir permanente de ideas y tú haces todo un recorrido ¿no es cierto? histórico personal haces un reconocimiento de las cosas y los problemas del mundo y metes casi una caja metes todo ¿no es cierto? pero ¿cuál es el valor de ese recurso estilístico? el valor es que en cada uno de las expresiones tú vas construyendo y soltando el chisponazo ¿no es cierto? de tropo literario de figuras literarias que es finalmente lo que todo lo que todo buen lector intelectual quiere encontrar en un texto hay gente que quiere encontrar en un texto la historia porque le interesa el argumento los personajes como se construye la parte topográfica la parte etopéica quiere encontrar historias pero hay gente que cansado de eso no solo quiere encontrar historias quiere encontrar maneras distintas de decir una diferencia entre el lenguaje coloquial que empleamos todas las personas que nos sirve para comunicarnos con respecto al lenguaje poético es que en la poesía yo busco encontrar un goce y un disfruto estético a través de la trocología a través del lenguaje simbólico alegórico y figurado cuando yo entro en ese terreno estoy haciendo un disfruto estético y si yo me quedo en el nivel primitivo solamente encuentro historias que es lo que nos hacen los colegiales ¿no es cierto? busca el argumento las ideas principales la idea secundaria la caracterización de los personajes citas del autor y finalmente terminas tú en una batería imaginaria de preguntas y respuestas con el autor de la obra y te quedas en ese nivel ¿qué hemos desarrollado? ¿alguna capacidad intelectiva? no sencillamente una lectura ¿no es cierto? literal porque todo lo que me están preguntando en la ficha bibliográfica está ahí en el segundo apartado que es digamos la madre ¿no es cierto? empieza a construir ese mundo imaginario de la interrelación entre las otras personas y en el tercer pasado si entra la prosa poética que a mí me parece ¿no es cierto? por los textos que hemos comentado aquí que decía inicialmente antes del comentario hemos presentado 167 libros en este espacio y serán sumados cinco más es decir la experiencia que hemos capitalizado nos permite entender como lectores como comentaristas que normalmente hemos tenido de todo pero esta noche tenemos un texto singular que tiene un manejo literario muy sofisticado sé que no lo van a entender fácilmente y eso a veces es una preocupación para el lector si no me entienden cómo compro el libro pero yo creo que aquí es cuando más se aprende en la literatura yo he sacado una acción los libros fáciles no me enseñan muchas cosas hay centenares de autores en el mundo que nunca jamás llegaremos a leerlo pero como lector siendo colegial como ustedes porque quiere casi 30 o 40% de lectores jóvenes gracias a Manuel Rubio yo les digo porque también he sido como ustedes y me siento como ustedes y para mí es una felicidad enorme que estén aquí en esa cantidad de público como lector busquen las lecturas más complicadas y más difíciles eso los va a catapultar a desarrollar los procesos intelectuales más complejos interpretar analizar comparar criticar y finalmente llegar al pináculo que es crear el profesor puede editar digamos sus cuatro horas de comunicación en el aula y diceles teorías pero si nunca él tiene la capacidad de él es el modelo el ejemplo de cómo se hace un poema cómo se hace un cuento cómo se hace un mito una leyenda ese señor les ha hecho perder mucho tiempo que es casi la generalidad del sistema educativo porque no les ha demostrado en la práctica en educación nosotros tenemos una premisa fundamental se enseña con el ejemplo y este texto es un ejemplo perfecto para poder entender que la poesía está en lo más alto del nivel de la inteligencia Charles Butler escritor francés de los poetas malditos decía la máxima inteligencia creadora está en quienes escriben poesía porque ellos transgreden la realidad y transgreden digamos los sistemas y las normas lingüísticas impuestas por el canon y la academia muchas gracias un lujo para nosotros que Edgar Vázquez Vázquez esté en la meta de honor él es el autor del libro Todos se han ido con ustedes Edgar Vázquez Vázquez ¡Gracias!